¿Qué te vendrás? Listo. Paseo mañanero para activar las piernas, despertarnos un poco. Tiempo, ¿eh? A tiempo, tú. Un cicuardo, un calor aquí que... Me quedo con el sol. Este pelo va a desaparecer mañana, para mañana. Bueno, y siempre agua, importante. Estar hidratados el día antes. Estamos aquí. Milanova, el jet-true. Y la jet-true. Milanova, para los amigos. Me he venido aquí a regalar hidratos. Pasta. Pizza. Pizza. Vamos. Estinita. Estinita de niños. Y al fondo está el mar. Vamos. Cinco menos diez de la tarde. Ya empiezo a ver más nervios. La verdad es que se está matando bastante. Hemos comido pasta y cargón de hidratos. Un par de horitas descansando después con las piernas en alto para que la sangre baje de las piernas. Llevamos todo el día andando y dando vueltas por aquí. Así que también hay que descansar y las piernas tienen que recuperar. Ahora voy a darme un chapuzón en la piscina del hotel. Nada. Tres minutos o cuatro. Máximo. Solo para hacer algo. Para moverme un poco. No me voy a romper ni el reloj. En plan. Voy a hacer para aquí y para allá. Y listo. A ver si de una vez ya me corto el pelo. Porque creo que la maquinilla es como última opción. Pero el hecho de raparme el pelo tampoco me hace mucha gracia. Es que me queda horrendo. Así que... Pero tampoco voy a correr con esto mañana porque me da un jari. Así que... Vamos a ver si a las ocho y media cierro la peluquería. Tengo que dejar la bici antes. Todas las cosas en la transición. Una carrera por el circuito de correr. Y volver. Porque como no estamos en Sitges. Así que a ver si a tiempo. Tendrá sus... Quince o dieciocho metros. Muy tan mal. Vamos a ir a por el dorsal. Ya estamos en Sitges. Mañana la pienso conquistar. Vamos. Motivación azul. Sal listo para mañana. 1.70. La verdad es que el casco este... Madre. No sé cómo iré de rápido iré. Pero solo por quedar debo de ir volando. Estoy de menos diez. Vamos a salir a tocar un ratillo. Literalmente que estoy yendo... Estamos yendo corriendo. A la pelutería. Dos kilómetros y medio. Suficiente. Joder. Tenemos un poco las piernas. Y listo. ¡Vamos! Dos kilómetros y medio. ¿Qué es cuando la peluquería? Me ha llegado a sudar. Pero bueno. Que me lavan el pelo. Todo no se puede. El pelo corto. El ar limpio. Todo no se puede. Estamos activos. Bueno, pelo cortado. Creo que va a haber dos personas en concreto que van a estar muy contentas. Y ya me siento más aerodinámico. Y he perdido como 500 gramos. Es eso que me llevo. Son las cinco de la mañana. Le digo menos cinco. Me voy a ir al baño. A partir del pan. Para no hacer ruido. Pero... ¿Qué sueño tú? Acabo de desayunar. Cuatro tostadas con aceite. Nada raro. O sea, lo que desayuno todos los días, la verdad. ¿Qué sueño? Madre mía. Todavía de noche. Obviamente. Así que no va a dar prepararse. Y en una horita y cuarto así salimos hacia Sitges. Para llegar ahí con tiempo. Calentar un poco. Y más. Dejar las cosas en la transición. Importante. ¿Te cuentas, Ñego? ¿Eh? ¿Qué te cuentas? Estamos. ¿Estamos qué? Ready. Hemos bajado ya todo el coche. Porque... Para luego ser más fácil y tal. Botellas listas. Maleta lista. Transiciones y geles de más listos de cada cosa. Me falta cambiarme y estoy. Nervios. Nervios a full. Y vamos. De caminito. Lope. Chavales. Vamos al lío. Se ve la mofa que se veía. Una pequeña update. Han cancelado la natación porque el mar está fatal. Así que nada, salimos desde la bici directamente y luego la bici carrea normal. Así que estamos preparados ya. Vamos. Bueno, estamos yendo para allá. Cancelaron la natación y bueno, aquí hay un poquito de caos porque en teoría la saliera en 10 minutos. Pero empieza a salir la gente a las 8 menos 10 y va a ser un poco caos porque además hay 5 categorías y van saliendo a la vez. Va a ser esto un poco caos. Está Gorka rayado pero bueno, estamos bien, estamos bien. Está ya todo cogido. Hemos cogido todo lo del neopreno, todo lo de la transición 1 y nada. Está ya con el cajito puesto. Un poquito de ras que hace pero bueno, muy bonitas las vistas. Por ahí tenían que nadar. Nada. Decisión acertada. Completamente. Además, mira que hay rocas y tal. Nada. Está imposible. Vamos Gorka. Vamos. Vamos Gorka. Vas de p***. Estás recortando bastante. Creo un minuto por ahí. Primero y estás como top 20 o por ahí. Enorme. Bien Gorka. Enorme. Top 20. Venga Gorka. Venga ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Has pasado el número 20. Enorme. Espera tiempo incluso mejor. Bien Gorka, bien. Bien. 100% son 8. Son 6. ¡Vamos! Bueno. Carrera terminada. Qué gusto de este carrera. La verdad. Qué sufrimiento. Desde el kilómetro. Vamos corriendo. Calambres hasta en la soleja. Eran 4 vueltas. La primera ha sido muy fuerte. La segunda. Me regalé. Bajó un poco. Y la tercera. Cuarta. He vuelto a ir a top. Pero quería llegar lo más adelante posible. No de mi cuerpo de edad. Sino de la general. Y me he bajado. He hecho el... O sea, solo me han ganado 15 personas en bici. He hecho el tiempo número 16. Más rápido. Absoluto. Y me he bajado la bici el 18. Lo que pasa es que he hecho el 16. Como si veamos en plan rolling start. Que es... De 4 en 4. Pues en tiempo neto. He sido el 16 más rápido. Me he bajado a correr. He hecho el 1.000 kilómetro. Y he dicho... O sea, esto. Voy a palmar. Pero bien. Corrido. Nada. Literalmente que los primeros... 9. 4.30 o algo así. Y luego ya ha sido... Sobrevivir. Pero vamos. O sea. A 5. O sea, a 5. Y mucho. Me parece que la verdad para como he estado. O sea, tenía calambres. O sea. En todas partes del cuerpo. O sea. Hoy he despierto. Músculos existen. Increíble. La media baratón. Que además estaba medida perfecta. O sea, 21.2 me salido. 4.49 de media. Y primero son 23. Pero bueno. Sobre todo me quedo con... 29 de la general. Que si yo he sido un poco más conservador. En bici. No sé. No sé cómo habría ido corriendo. Pero vamos. O sea, estoy contento con mi carrera. Sobre todo por el haber sabido sufrir... Eh... Con tantos calambres del primer kilómetro. Porque faltaban 20 kilómetros. Con calambres todo el rato. O sea. Ha sido... Aparte que mentalmente el circuito eran 6 vueltas de un 3 y poco. O sea. Mentalmente ha sido mortal. Había un momento que no me entraban ni geles ni sales ni nada. Pero me los he metido a la fuerza. Porque he dicho... Si voy con calambres tomando geles... No me quiero imaginar cómo podría ir sin... Sin nada. Había un momento que he tenido un poco de respiro. Como del... 9 al... 14. Más o menos. O del 9 al 13. Que justo se ha... Ha coincidido con... Cuando he bajado. He pasado de 4.20. De 4.30. A... 5. 4.50. 5. 5. 5.10. Y bueno. A 700 metros para la meta. Literalmente he dicho. O me tomo un gel. O no llevo. O sea. Porque literalmente que me estaban dando calambres. En una zona de la pierna. Pero he dicho. Aquí hay músculo. Tú no me jodas. Y... Nada. Pero contento la verdad. Llego a la meta. No me quedaba nada de fuerza. O sea. Nada de fuerza. Lo dejaba absolutamente todo. Se vio más... En una carrera mental. Que otra cosa. Sabiendo cómo estaba. Me parece increíble que... O sea. Tampoco es por echar mis flores. Pero me parece increíble. Que solo he andado. Los 100 metros. Desde donde empezaba el habituamiento. A... Hasta que me terminasen las botellas. Que me echaba power y de agua encima. Me da igual cual lo que fuese. Solo quería refrescarme y beber. O sea. Me he parado de beber. Luego otra vez a correr. Me acabé el móvil de mano. Porque tengo el brazo como para coger el móvil tanto tiempo. El tema de la natación. La verdad. Es que al principio. Cuando me he enterado que lo habían cancelado. Ha sido en plan. Bueno. Es mi peor segmento. De cara a resultado. Me da ni el mejor. Sinceramente. Sin saber cómo nada el resto. Pero sabiendo cómo nada yo. Pues me da ni el mejor. Pero luego también he dicho. Porque me apetecía en plan. Hacer el half entero. Era entrenar a una natación. Más que nunca. Y mejor que nunca. Ya nada. Mejora un montón. No me hubiese servido para muchísimo mejor. De lo que venía haciendo. Porque la natación es una cosa que lleva mucho mucho tiempo de mejorar. Pero aún así. O sea. Solo quería poderme a saber. Para saber cómo está. Pero luego corriendo. He dicho. Menos mal. Que no hemos dado. Un take away que me llevo. Es. Saber regular más en bici. O sea. Hacer mi carrera. Literalmente. No emocionarme. No emocionarme por. Es que la verdad es que la vida que me ha pasado de locos. O sea. Ha sido. Ha sido tan táctico. Que ha sido. Muy divertido. Sobre todo cuando. En las últimas dos vueltas. Cuando ya no había gente del olímpico. Táticamente ha sido brutal. Nada. Hacer mi carrera. Y saber. Yo sabía. Yo estaba petaleando. Blame. Diciendo. Bueno. Nunca he ido tan fuerte. Me quiero probar. Efectivamente. Luego lo pago. Pero al mismo tiempo. Muy satisfecho. Y muy contento. Por la bici que he hecho. Aunque sabía que. O sea. Aunque. Haya ido tan fuerte. Y luego me haya explotado. Bueno. Y para cerrar ya el vídeo. Sobre todo. La conclusión más. Tocha que saco. Es que tengo un equipazo. De locos. Blame. De locos. Esos dos. Toda la familia. Toda la gente de esta. Y demás. Es de locos. El apoyo que tengo. Es increíble. Así que nada. Muchos valios a todos otra vez. Así como tip. Sabes en plan cuando vas tan full de cafeína. Y estás tan reventado. Que solo quieres dormir. Pero cuando estás tan full de cafeína. No puedes. Es una sensación de. Y joder. No puedo cerrar los ojos. Aquí en un plan. En casi medio gramo de cafeína. Que eso tú. Que eso es increíble. Que eso es increíble.